No hay tregua entre el presidente Donald Trump y los demócratas en el Congreso en torno al debate sobre el muro que ha dado paso al cierre de gobierno más largo en la historia del país. Mientras tanto, el mandatario está a la defensiva tras otro reporte que da a entender que Trump pudo haber estado trabajando a favor del gobierno ruso. Randy Serrano nos tiene más. Este fin de semana el cierre parcial del gobierno se convirtió en el más largo de la historia del país. Ya va por el día 24 y las negociaciones entre el presidente Donald Trump y los demócratas en el Congreso no han avanzado. Unos 800 mil empleados federales siguen sin sueldo y según algunos economistas los efectos podrían ser más serios. La bolsa venía cayendo y yo tengo la impresión de que este paro va a empezar a profundizar aún más la intranquilidad y la volatilidad que había en la bolsa. El cierre comenzó tras la insistencia del presidente por el muro fronterizo que los demócratas se rehusan a darle. La Casa Blanca está en la defensiva este lunes tras un reporte del diario New York Times que asegura que el FBI investigó al presidente Trump para determinar si él había trabajado a favor del gobierno ruso y en contra de los intereses de Estados Unidos. Nunca trabajé para Rusia, aseguró el presidente este lunes diciendo que se trataba de una gran farsa. La conexión con Rusia no va a desaparecer, va a continuar y la va a perseguir todos los años que le queden en la presidencia. El investigador especial Robert Mueller sigue investigando posibles lazos entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia. Y tres estados que demandan al presidente Donald Trump están celebrando una victoria. Este fin de semana un juez federal en California impidió de manera temporal que el gobierno del presidente implementara reglas que permiten que compañías opten por no proporcionar anticonceptivos gratuitos en sus planes de seguro. Las reglas entrarán en vigor en el resto del país pero no en los tres estados que están demandando que tendrán que esperar que termine el caso para un fallo final. Mañana martes se llevará a cabo la primera audiencia para William Barr, iluminado del presidente Donald Trump, que se podría convertir pronto en el próximo fiscal general de Estados Unidos. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Gracias Randy, seguimos con más información.